Tocaron timbre y atendí por el portero, me dijeron que era de la municipalidad y como no me dieron mucho detalle, fui a la ventana y volví a preguntar y me dicen, tiene que firmar de la municipalidad, pero no se me acercaron mucho, no le llegué a ver la cara y bueno, y ahí dije, porque ya han venido varias veces, era de mañana, no pensé otra cosa y cuando abro, ahí había un hombre todo cubierto y entonces ahí me di cuenta que ya la situación, entonces intento cerrar y empiezo a forcejear y obviamente que me gana y empecé a gritar con todo, que grito bastante fuerte y entra un segundo, un segundo hombre y seguí gritando, gritando y medio que me empujaron y medio que caí de como de querer salir a la... mi objetivo era, claro, salir a la calle para seguir gritando y bueno, me dijeron que me tranquilice y demás y bueno, no tenía muchas ganas de tranquilizarme, mi nene chiquitito estaba llorando con todo. ¿Estabas con los chiquitos? Mi nene de dos años y el otro de cinco, el de cinco estaba como inmovilizado, no sabía y el otro lloraba con todo. Bueno, me sentaron en el sillón y me dijeron, ¿dónde está la vieja? ¿Dónde está la dueña? Se ve que se equivocaron de casa porque no... y bueno, ahí les dije que no había otra persona y me dijeron la plata y le digo, no, no tengo mucha plata y le digo, lo único que tengo, les dije dónde estaba el cajón, que era poco y nada y bueno, y ahí me dijeron que me iban a atar porque... para irse y bueno, no quería que me aten nada, pero me estaban... ¿Estaban armados? No, no se mostraron ninguna, no mostraron ningún arma. ¿La cara tapada? La cara tapada con barbijo y guantes. Y bueno, cuando se dieron cuenta que no era la casa indicada, bueno, me pidieron disculpas, me dijeron, disculpá, es un mal momento para vos, para nosotros, nos equivocamos, yo ahí no podía creer, ahí empecé a pensar una segunda cosa, que se lleven a uno de mis nenes y me dice, te vamos a dejar el celular, la plata, la dejaron arriba de la mesa y tocan timbre y ahí grité de nuevo con todo, ayuda, y era la policía. No tardaron más de, no sé, tres, cuatro minutos. Increíble, que la vecina de enfrente escuchó todos los gritos que hice cuando estaban cerrando la puerta. Y ahí la presión se dio de manera inmediata, ¿no se resistieron? No, 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 no porque no tenían armas, nada, se tiraron al suelo y la policía los agarró. ¿Pudiste ver la cara después? No, 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 eran más grandes, cuarenta y pico, cincuentones, eran grandes, eran dos más grandes, sí.